Muy buenas a todos. Supongo que de fondo estaréis viendo un gameplay de Aliens, aunque el título como veis es Zombies vs. Aliens. Muchos me preguntáis que me gusta más, que prefiero, que si voy a dejar los zombies, etc. Sin duda alguna, yo soy zomber y me gustan los zombies. Pero ¿qué problema hay? El problema ha sido Black Ops 2. Black Ops 2 nos ha dejado una herencia de mapas, muy poco rejugables a mi gusto. Y Call of Duty Boss ha traído este modo Alien, que la verdad a mí me ha viciado bastante. No voy a decir que son mejor que los zombies, porque considero que a nivel de objetivos es bastante inferior a zombies. Porque tú en zombies te puedes marcar el objetivo que te dé la gana. En cambio en Aliens llega un momento que te lo pasas por completo y el único objetivo que puedes buscar es hacer más puntos. Pero bien, bien, es un objetivo muy secundario. Entonces, ¿qué problema hay? El problema es simplemente el cansancio. Es decir, el mes que viene estaremos ya prácticamente en 2014. Kingdom of the Totem salió en 2010, por ejemplo, que fue cuando yo empecé a jugar a zombies. Estamos hablando de mapas que en el caso de Kingdom of the Totem tiene 4 años. A mí, sinceramente, a estas alturas de juego no me motiva jugar zombies y menos mapas tan antiguos. Es decir, son mapas que tengo rejugados y rejugados. Entonces, el objetivo principal para mí de cualquier zombie actualmente es el lograr récords. Es decir, me extrañaría mucho. O sea, quien diga que realmente disfruta aún y es gente que empezó a jugar zombies desde World of War o desde Kingdom of the Totem y que ha jugado cada día como he sido yo, yo os digo que es prácticamente imposible que os lo paséis aún bien jugando zombies. ¿Qué puede pasar? Puede pasar que ya sea una rutina de vuestra vida el jugar cada día zombies. Pero saliendo juegos nuevos, habiendo modos de juegos nuevos como los aliens y tal, pues a mí, sinceramente, si Black Ops 2 hubiese dejado mapas muy buenos y muy rejugables, muy probablemente el modo aliens este ni lo hubiese tocado. ¿Qué problema hay? Pues ya lo hemos contado mil veces, mil personas. Que estos mapas de Black Ops 2, la mayoría se te quitan las ganas de jugarlo después de un mes de salir el mapa. Porque tienen tanta construcción y tantas mamonadas que hace que mires de reojo a los mapas de World of War, de Black Ops 1. Y es lo que digo, estamos en una nueva generación de consolas, hoy ha salido de Xbox One, la semana que viene sale PlayStation 4. ¿Y yo qué queréis que os diga? Yo muy rara vez voy a jugar zombies ahora, a no ser que alguien me líe o que sea un reto o algo así. Yo ahora, jugar por jugar zombies, no voy a jugar. Tampoco me motiva el querer hacer super récords. A mí, sabéis, que cuando sale un mapa, sí que me hace gracia hacer un mini récord personal, individual y uno en cooperativo. Pero pasados cuatro años, o sea, ¿yo qué motivación tengo ahora a hacerme más rondas en King of the Heart? O hacerme más rondas en Ascension. Es decir, para mí es ninguna. Entonces, que la gente quiere demostrar que son muy buenos y que sean reconocidos, conseguir grandes récords, me parece estupendo. Pero yo no tengo esa necesidad de que la gente me diga lo bueno que soy, ni felicidades por este super récord. Porque ya, digamos, que ya son mapas muy sobados por mí. He jugado muchas horas estos mapas. He hecho guías de casi todos los mapas. Tengo mini récords en prácticamente todos los mapas. He jugado con muchos randoms en muchos mapas. He hecho retos en muchos mapas. Y es eso. ¿Qué pasa con los aliens? Pues a mí los aliens me divierte bastante. Porque jugar con randoms, ya sabéis que yo suelo jugar mucho con randoms. A la gente le extraña, pero... Jugar con randoms es bastante divertido para mí. Encima, puedes jugar a cualquier hora del día. No tienes que quedar con nadie, no tienes que hablar con nadie. Y está bastante bien. El problema que he dicho mil veces, si tú juegas con amigos que son muy buenos a un modo de juego, lo más probable es que cumpáis el objetivo que queráis. Jugando con randoms, no. Y es por eso que me divierte. ¿Qué me atrae también de los aliens? Que como hay incultura de momento, es decir, bueno, yo soy el primero, ¿no? Que de momento tengo unas 50 horas jugadas y aún tengo que aprender muchas más cosas, muchos más respawns. ¿Qué pasa? Que me motiva el enseñaros cositas de este modo de juego. Porque considero que son muchas cosas nuevas que hay que explicar. Mientras que de los zombies, es que ya no hay nada que explicar, gente. Es decir, ¿qué más queréis que se os explique de zombies? Y es que la mayoría sabéis más que yo. O si no os lo he explicado yo, os lo explica otro. Hay muchos thombers ahora, los mapas ya son muy viejos, se saben todas las estrategias. Pueden salir estrategias nuevas, sí, pero la mayoría suelen ser estrategias un poco más suicidas, más bananeras, más sacadas de debajo de donde sea, para decir, oh, qué buena estrategia. Pero realmente la mejor ya normalmente estará inventada. Pues nada, eso es todo. Yo soy thomber y moriré siendo thomber. Lo que pasa es que ahora ha salido el aliens. Me he viciado, estoy jugando prácticamente cada día. Y ya sabéis que yo si juego algo a diario, pues saco material de lo que estoy jugando. Yo, como sabéis, YouTube a mí me la sopla, no tengo ni partner, no gano dinero con esto. Y yo no voy a subir zombies obligados para tener más visitas. Que subo un vídeo de aliens y tengo cuatro veces menos de visitas, menos comentarios y tal. Me da igual, porque es mi canal y yo subo lo que quiero. ¿Que me perjudica en cuanto a subs y tal? Pues sí, también, probablemente. Pero es que me da igual. Es decir, yo subo lo que me apetece en este momento. Y ahora mismo, en este momento, hablaros más de zombies. No me motiva simplemente porque es que no hay nada más que explicar. O sea, los zombies están ahí. Ya lo sabéis todo. Sabéis mucho más que incluso yo. No hay nada más que explicar, gente. Pues nada, que acaba este gameplay. Esperaremos a la COPS 3, que la verdad es que tengo esperanzas. Y más aún siendo una nueva generación de consolas. Esta generación ya está al límite. Es decir, yo estoy viendo gameplays de Call of Duty Ghosts de Playstation 3. Y lo comparo con el de PC y me da bastante lástima. He visto hoy uno de Kickbrook 1 de Call of Duty Ghosts. Y ya se ve bastante mejor. Es decir, ya se nota un salto cualitativo. Así que he visto algún juego de Xbox One como puede ser el de Racing 3. El Roma, el Rise Roma este. Pero que las críticas lo han cargado bastante. Y nada, a esperar. El año que viene me compraré alguna de las dos. O las dos, quizás. Y ya empezaremos a una nueva generación de consolas. Y esperemos que los nuevos zombies prometan más que no lo que ha sido este Black Ops 2. Que para mí, mapas muy poco rejugables. Con lo que, sin querer evitarlo, me he viciado a otro modo de juego. Que ha sido el de Aliens. Que hasta que no salgo el nuevo DLC no habrá mucho más que explicar, probablemente. Pero en el momento es lo que estoy jugando y con lo que disfruto. Eso ha sido todo. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.